Voy a hablar de las revistas. Y las revistas vienen muy interesantes. Eso, una duda Alberto, eso es lo que pone en guión sonido divertido, ¿verdad? Efectivamente, yo dejo a Tino que improvise. Gracias. Bueno, nos ha llegado la hora de dar mi regalo por los 600 programas. Berta ha traído a Brad Pitt, Cristina ha traído a Gwyneth Paltrow y yo... Yo he traído a Shakira. ¿Has traído a Shakira? Sí, pero no un saludo mandado desde no sé dónde, como Berta o Cristina, no. Yo he traído a Shakira en persona. ¿Has traído a Shakira en persona? A ver, quien dice en persona, dice que he traído a una persona con el espíritu de Shakira. ¿Has traído a una persona con el espíritu de Shakira? A ver, quien dice con el espíritu, dice maquillada como ella. ¿Has traído a...? Mira, vale, a tomar por saco. Soy yo bailando en mallas, ¿vale? Vaya mierda de interrogatorio, macho. Sí, ya, eso ya me lo creo más. Bueno, por favor, atentos al mejor vídeo que se ha emitido en estos 600 programas. Con Patricia te reirás, con Patricia te me harás. Es una loca genial, y además es rubia natural. Cuando llegué yo era la más simpática, y ahora dicen que soy una lunática. Cuatro años en la sexta, y ni un solo día de fiesta. Así no me extraña que todos se piensen que estoy como una regadera. Patiño, Mariñas, la Esteban, el pollo y su niña acaban con cualquiera. Ya llevo 600 programas con Dani, con Miki y con el enano. Que tíos más feos parecen descartes, son casco y para gran hermano. Una loca en el programa, ¿cuántas horas llevo aquí? ¡Au! Que me traigan el pijama, que me quiero ir a dormir. Una loca en el programa. ¡Au! ¿Qué coño hace aquí una plancha? Bueno, que estamos en vestuario. Claro, entonces es normal. Pues ya pueden pasar la mopa de vez en cuando. Y seguimos, eso es lo que hiciste, sí. Ángel, yo he traído un vídeo de Shakira para celebrar el programa 600. ¿Qué coño has traído tú? ¿Yo, dices? ¿Que qué he preparado yo para el 600? Sí. Ah. Eres nuestro guionista de medios, llevas aquí desde el principio, hicimos un cebo el viernes anunciando que hoy era el 600 y la gente espera que hagas algo especial. Sí, sí, sí. Y lo he hecho. Claro que lo he hecho, sí. Pero he dejado a los guionistas arriba que están ahí ultimándolos. Voy a ir a por ello a ver si está preparado. Porque no se me ha olvidado. A mí, como se me ha olvidado, tengo una sorpresa. Madre, qué sorpresa tengo. Es una... Bueno, bueno, es que... Es que... Ya, tío, que no se paga con dinero eso. Ya es... Ahora vengo, ¿eh? Hostia, la sorpresa. Enano y gilipollas. Le pilla todo. Qué sé. Madre. 600, macho. Oye, chavales, tío. Chavales, se os olvidó los 600, macho. Ya llego con el estresado. No, 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 no. Digo, no llego con el estresado. A ver, ya hemos terminado el trabajo de 600. Ya hemos terminado. Ya está, tal cosa hecha. Ah, vale. ¿Habéis pensado algo, entonces? Bueno, llevamos un mes. Un mes pensándolos. Ah, ah. A ver, aniversario para arriba, aniversario para abajo. Tengo un equipo ahí solo para eso. Vale, vale. Tengo vueltas a ver el culo. Vale, guay, guay. ¿Qué habéis pensado? ¿Una parodia de una peli o un camelo? No, parodia ni camelo. Pero háblame bien. Tampoco me desprecies, tío. Háblame bien. Por favor. Hemos ido a los clásicos. Hemos ido a los clásicos. Vale, vale. ¿Qué están en los aniversarios? No los... Bueno, pues... Piénsate las cosas. Aniversario. Aniversario, prostituta, droga, alcohol... Hemos dicho clásicos. Ah, clásicos. Los clásicos no fallan. Chicos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un pastel? A ver, cuidado. Tiramisu. No, es que... Tiramisu. Cuidado. Has hecho un pastel, tío. Un mes pa' un pastel. No, escucha, escucha. Tiramisu. ¿Qué tiramisu, tío? Que esto es nata. Esto es nata, tío. Es nata. ¿Tiramisu? No, no, tío. Es un pastel de nata. ¿A filar de nata? Es un pastel de nata. Si lo sabes tú, lo sé yo. ¡Eh! Anda, qué sorpresa. Verdad que sí. Ahí hemos estado. Ahí, mira, que el 600, qué bien hecho está, que tenía los chavales. Ahí. Qué sorpresa, acá. Tenía ahí. Me voy a olvidar yo del 600. Es... Una tarta de mierda. No, 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 no. Qué va, qué va, parece mierda, pero me han dicho que es tiramisú, tiramisú, del bueno, tiramisú. Es nata. Nata. ¡Oh! Qué fácil es descalificar, nata. ¡Hala! He hablado con los guionistas y me han asegurado que es tiramisú, nata. Por Dios, es tiramisú, del bueno. Ya. Son los mismos guionistas que te dijeron que os tenéis que vestir de tuna para pedir perdón a Telecinco. Que era buena idea y tal. ¿Cómo has adivinado? Son los mismos... Una intuición femenina. Ya. Dios, este programa es patético. Sí, bueno, no es... Gonzalo, por favor, llévate esta mierda. Es tiramisú. Vale. Y tras esta espectacular celebración, sigo con lo mío. Pues nada, mañana nos cuentas qué tal... Porque se nos ha acabado el tiempo. Pues eso, aunque hasta aquí nuestro programa 600, que ha sido un programa más que el 599 y uno menos que el 601. Mañana vemos a la hora de siempre. Aquí, en la serie, está un beso, corazones. Me tengo que ir para allá para recoger a los chicos. ¡Ey, venga, chicos! ¡Vamos, todos adentro! Mario. ¡Venga, van! ¡Vamos! ¡Sube tú! ¡Venga, tú primero! No, que tú te bajas antes. Tú también, venga. ¡Venga, siguiente! Tú también. No, Dani. ¡Chico, chico, chico, chico! ¡Venga, Alberto, Cristina! ¡Tú lo que te vas a ir conmigo! ¡Chico, chico, chico! ¡Venga, todos adentro! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos!